Pues fue un poco más entretenido de lo que fue el de Televisión Española. Eso sí, quizá el ritmo, como fue también el moderador, en este caso el de Televisión Española, los otros dos, al parecer, y luego como lo ha visto también la prensa, no moderaron mucho y de hecho las interrupciones que había, sobre todo de Rivera, eran constantes y en algún momento a mí me parecían tremendamente molestas, que parecía Pepe Grillo. Por lo demás, se pudo ver a todos los candidatos, Casado rectificó un poco su estrategia, la cual en la anterior estaba un poco diluido ante el ataque de Rivera y se vio un Casado un poco más al ataque, más propositivo y sí que se pudo ver un poco más también todas sus propuestas. A Rivera se le vio, como he dicho, demasiado ruidoso y demasiadas técnicas de marketing y pocas ideas realmente. Sorprendió y también en los análisis de la prensa se vio a Iglesias en un tono totalmente diferente a como lo hemos conocido en el año y medio. Sí, pero usando esa técnica del bueno, cálmense, no se vuelvan nerviosos. Le dejaron el hueco, le dejaron el hueco, hacían tanto ruido y realmente, o sea, había un momento que estaban en el bloque de empleo y ninguno hablaba de empleo, que era lo lógico. Pone cara de Beato, pero hombre, con lo importante es el empleo, hablemos del empleo. Bueno, lo lógico hubiese sido que ese papel lo hubiesen hecho los moderadores, pero a no hacerlo le dejaron el hueco, ya sabes, el que se levanta y deja la silla, pues al menos lo ocupa y le vino bien, porque realmente luego para ver las respuestas en redes sociales era el que más puntos positivos fue recibiendo frente a los negativos que iba recogiendo el señor Rivera. Sánchez aguantó ahí el temporal como pudo y tampoco le dañó en exceso.